buenos días rápidamente quiero comentarles algunas consideraciones que también hay que tener presente con el puliómetro cuando nosotros ubicamos el puliómetro como ustedes ven acá este este no es un puliómetro lo hemos adaptado no recuerden que podemos usar un puliómetro casero con una construida con una botella de plástico y un embudo en este caso y como ejemplo nosotros hemos puesto una probeta y un embudo esto debe estar bien asegurado a fin de que no de que no esté se caiga o sufra algún daño no este puliómetro permanece todos los días acá detrás de la caseta no y debe estar sobresaliendo no al fin de evitar de que de que las gotas puedan caer no acá y dar una una mala medida no entonces en otros casos también la caseta puede ser ubicado a una distancia prudencial de 4 a 5 metros de la caseta y a una altura con una estaca o un palo de madera y colocar la caseta con perdón colocar el puliómetro de tal manera que también esté seguro y nos permita capturar la lluvia no a una distancia de un metro de el suelo ahora cuando nosotros éste imaginemos que ha llovido entonces vamos a poder ver la lluvia acá entonces vamos a marcar en la página de globe viendo acá de manera perpendicular o paralela perdón paralela a el menisco que se va a formar y anotar la cantidad de lluvia que ha llovido en el puliómetro en el puliómetro no entonces y recuerden que cuando entramos a la página hay 33 casillas que no que nosotros podemos elegir uno es mensurable cuando ha caído lluvia el siguiente es traza en el caso haya muy pequeñísimo menos de un milímetro podemos traza y en el caso que se que se pierda la lluvia marcamos en rastrear recuerden que hay puliómetros de lectura directa que muchas escuelas tienen y en este caso es un puliómetro adaptado que no es de lectura directa nosotros tenemos que hacer un cálculo matemático para realmente determinar cuál es la cantidad de lluvia que ha caído considerando un poco el área el área de de captación sacamos el área desde la circunferencia de este embudo en este caso y lo multiplicamos por un factor que ya está que ya está especificado dentro de los protocolos de globe y que ustedes pueden pueden verlo en las diapositivas o presentaciones que tenemos o solicitarlas esa información a nuestra página a nuestro correo globe peru arroba minam punto o punto p o indicarnos que otras consultas tienen al respecto para poder resolver sus dudas